muy buenas desde androidsys hoy nos vamos con el mejor juego de diciembre y nosotros que el gran league of legends will rift un MOBA que aunque está todavía en fase de beta pública lo que significa que no está lanzado mundialmente lo hemos puesto en este mes como mejor juego porque no es que no se hayan lanzado juegos interesantes pero league of legends pues digamos que se va a comer una buena tarta del juego online para los próximos años viene de riot games que con su league of legends en mobile y con su league of legends en escritorio se ha hecho con digamos el esports en los MOBAs will rift en android la verdad que está en español está excelentemente llevado bien a cabo en lo técnico en lo visual voces en castellano se nota que vienen fuerte para hacerse con esa tarta o ese segmento que ahora mismo es los juegos online vamos a echar una partida rápida para que veáis un poco lo bien que han llevado a cabo en mobile este juego y bueno vamos a elegir a ari con la que hemos estado jugando bastante y bueno tampoco vamos a entrar en detalles de los de los héroes no hay una gran variedad de ellos ya solamente en lo que es el lanzamiento en venta pública aquí en españa pues la verdad que nos ha sorprendido y es un juego que se deja gustar desde el primer momento estamos hablando de league of legends will rift que está en un galaxy note 10 plus lógicamente es un móvil gama alta que puede ganar perfectamente y que la experiencia de juego es maravillosa no hemos encontrado ningún tipo de fallo o falta de rendimiento y lo que hemos dicho en riot games viene con lol en mobile digamos o lol will rift con todas las ganas de llevarse esto por delante porque ahora mismo con todos los pubg fortnite went y otros tantos como james impact o among us se está complicando la cosa para muchas compañías que saben que hay millones de jugadores que están esperando disfrutar de experiencias innovadoras y de gran calidad como pueden ser en los juegos de consola o de pc y más cuando estamos viviendo el momento en el que estamos donde los confinamientos y están en casa por nos llevan a disfrutar de este tipo de juegos en el aspecto visual pues bueno yo creo que habla perfectamente la pantalla que estamos viendo ahora mismo con un diseño de personajes excelente y luego estamos hablando también de lo que sería un gameplay y unas mecánicas de juego que nos llevan a partidas muy equilibradas donde realmente se hace destacar la habilidad de los jugadores para que éstas demuestren en su campo en el combate pues sus pericias y sus habilidades por eso también lo ha convertido a league of legends en el moba por excelencia en uno de los juegos y sports más jugados por esto mismo podemos hacer referencia del gran starcraft 2 en modo multijugador online que también siempre se ha caracterizado por lo equilibrado que están las partidas de nada te vale tener unos gráficos bestiales sonido que la conexión vaya perfecta a unos entornos y luego en las clases o los héroes que estás usando hay un desequilibrio y siempre al final se acaba usando los mismos héroes que no digo que pasa también en league of legends pero bueno en este caso estamos en un juego muy equilibrado y que si quieres disfrutar de una experiencia online sana y constructiva pues ir a por él empezamos aquí un poco seleccionamos un poco lo que son pues eso tenemos aquí las habilidades de mi héroe y nos mandamos por el parte central las voces en castellano como veis va perfecto no hay ningún tipo de falla ni nada y la experiencia es máxima tiene 30 fps como puedes ver aquí a la derecha y bueno aquí están entrando estos aquí vamos a empezar a dar un poco de caña aquí mandamos los secuaces tenemos aquí el mapa aquí a la izquierda que podemos ver un poco para movernos va perfectamente como podéis ver no soltamos y nos vamos al héroe podemos aquí las magias va a soltar y visualmente también pues es muy emotivo de los efectos visuales también como podéis ver o sentir en el sonido que hemos grabado para este vídeo y por esto mismo lo hemos convertido en el mejor juego del mes de diciembre al igual que lo metimos también en los 25 mejores de este año vamos a darle aquí a esto las partidas duran su tiempo son dependiendo un poco no del equilibrio que haya entre los cinco los 10 jugadores no porque son 5 contra 5 pero bueno que pueden ir entre los 10 20 minutos te impidiendo un poco no realmente estos juegos ahí me intentan matar pero no puede no no puede no puede estos juegos como hemos dicho está muy bien equilibrado y lógicamente cuando se hace la selección de jugadores pues se busca un poco las victorias las derrotas no para poder hacer que las partidas sean lo más competitivas posibles no se metiesen los mejores jugadores contra los peores pues no habría mucha historia y la verdad que acabarían unos muy frustrados y los otros un poco aburridos no porque sea todo muy fácil y en este caso muy bueno como ahora mismo no están jugando a cientos de jugadores en españa pues vais a encontrar partidas que en cuestión de segundos están disponibles eso también hay que tenerlo muy en cuenta porque estamos hablando de un jugador multi multijugador online ahí me viene por mí a ver si no no puedes no puedes no puedes no puedes no puedes no me he quedado sin mana bueno los movas son 5 contra 5 tenemos la vida en verde el azul bueno aquí tenemos la opción de poder recuperarnos un poco estamos hablando de de un héroe que se basa en digamos en las magias no entonces necesita maná a tope y bueno aquí vienen dos vamos a intentar ayudar a nuestro colega a ver si me tomamos alguno por aquí yo voy a matar a mí esto me ha pillado con ganas pero me lo he cargado venga ven aquí vale pues nada se ha escapado rápido estaba viendo peligrar su vida y bueno vamos a volver otra vez tenemos aquí la capacidad de volver para la retirada vamos a la base entonces como ya hemos conseguido unos cuantos a puntuación podemos desbloquear nuevas habilidades por probar explosiva vale luego tono amplificador aquí a la izquierda arriba vale y vamos mejorando nuestro personaje igual que tenemos una serie de habilidades aquí a la derecha que se van desbloqueando y bueno esto sería entrar un poco más como se juega a league of legends world rift es un juego muy conocido por muchos jugadores si no conocéis los movas pues bueno es el mejor juego para introducirse este tipo de juegos online ahí tenemos a nuestro querido contrincante no sabe el nombre a bangie otra vez viene por mí vamos a meter otra habilidad estas esto es un ataque directo bueno te saltas así y bueno este tipo de juegos si uno quiere jugar bien pues es importante conocer bien todas las habilidades cómo funciona porque estamos jugando en cinco contra cinco y si más o menos manejamos bien nuestro personaje pues vamos a poder añadir nuestra parte para alcanzar la victoria evitar al final pues se basa en una serie de torres que tenemos aquí una roja y luego ir pasando las tres siguientes lo que sería la final no bueno también tenemos otra serie de este le gusta pues de digamos personajes no controlados por el ordenador en este caso el móvil no y digamos que si los matamos a visto que tenemos a nuestro colega el cura que está intentando matar a este y si lo matamos pues bueno digamos que lo reclutamos a nuestro interés pero pasa que claro estamos un poco de caña en este caso pues es uno que tiene bastante vida y al momento que la matemos pues se hace de nuestro ejército y se irá directo a las torres enemigas para destruirlas ha visto estos vienen aquí porque saben que no interesa bueno ya son nuestros entonces ahora podemos protegerle y bueno es la forma de ir conquistando espacios y bueno es lo que hemos dicho que ya entraríamos un poco en cómo se juega un moba en el que hemos de intentar pues acabar con los enemigos lo antes posible para que no se nos vaya la partida llevamos cinco minutos y de momento bueno no hemos ganado ninguna torre tampoco el simbolo para la rey arriba y están visto aquí estamos igual reclutando a más reclutas igual que éste entonces esto va a hacerme ya en el contrincante también es importante bueno probando los distintos héroes conocer sus habilidades y luego que se adapten un poco a nuestra nuestra forma de juego es bastante importante y digamos en este caso pues bueno hay jugadores que le gusta más el típico paladín no guerrero que está ahí en tanque no que aguanta o soporta mucho daño luego otros más a distancia no como posee este hechicera no que lanza magias y bueno la verdad que hay una gran variedad de dos héroes con los que podemos satisfacer nuestras necesidades de gameplay bueno bueno aquí tenemos a un pesadito a ver si lo encontramos un poco no lo cargamos o nos mata también porque no como corre como corre uy estoy matado vamos a subir aquí nuestras habilidades estos están aquí dándose pero bien y bueno ya lo he perdido no viene por mí ahora bueno entramos ya un poco en cómo jugar no veis que los gráficos un montón de de personajes en pantalla en un momento se pierde el rendimiento estamos con un sonido una experiencia perfecta y la verdad que nos ha gustado mucho en lo recomendamos abiertamente es un juego que va a recibir mucho contenido que va a poner todo de su parte para que se convierta en los mejores juegos online la tarta ahora está muy solicitada y es muy apetitosa porque lógicamente hay millones de jugadores en todo el mundo con móviles y este juego aunque tiene la pinta de que necesitas un buen teléfono pues poco a poco se va a ir haciendo con una parte del segmento online porque no queda otra es un juego que llevan ya años trabajándolo y casi me matan y bueno así acabamos League of Legends Wild Rift es un juego que os recomendamos desde Android 6 se ha convertido por sí mismo en el mejor juego de este año 2020 y en el 2021 pues va a ser uno de los mejores no queda duda vamos a ver si matamos a este y lo vamos a fiestecilla bueno pues con esta muerte nos despedimos y os citamos en el siguiente vídeo en Android 6 comunidad androides comunidad androides y 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